Música Caso del ochenta y cinco de un verano muy caliente, yo me hacé Luziendo por la ruta en mi auto, casca al viento, qué placer Las tiras vienen a las entrelaciendo de al lado, yo cargué Luziendo por la ruta en mi auto, casca al viento, qué placer Luziendo por la ruta en mi auto, casca al viento, qué placer La vaca atravesada, pierdo desenfrenada y su pala Música Ya solo me miraba como si nada pasara y se piso hablar La 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 vaca, la 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 vaca La 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 vaca, la 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 vaca Música Hermanos respétanos, no nos mates, no nos comas Somos seres vivos, que pedimos nos respeten Tenemos hechos, tenemos sentimientos, sentimos dolor y sentimos miedo Ayuda a nuestra causa, detiene esa matanza, yo te lo pido En nombre de todas las bajas Música Tienes razón, pobre bichito, vos Gente, ¡basta! ¡basta! Hemos de matar animales Vamos a comer perruñita, quesito, trullo Música Música Se está quemando, ¡vamos con él! Música Música Bueno, muchas gracias a todos Muchas gracias Música Música